hola qué tal cómo están muy buenas a todos bienvenidos al nuevo vídeo de la academia diamond traders como siempre les saluda david torres su servidor y en este vídeo les voy a mostrar cómo ser afiliado del producto diamond black trader que es el producto más popular dentro de la academia porque te va a dar acceso completo a todos los beneficios y a todos los servicios que brinda la academia diamond traders y tú por recomendar este producto vas a poder ganar hasta más de 70 dólares por cada persona que recomiendes este producto imagínate que solamente recomiendes este producto a 10 personas ganarías más de 700 dólares en total simplemente por recomendarlo así que lo primero que tienes que hacer va a ser dirigirte al link que estará aquí abajo en la descripción de este vídeo y vamos a pinchar en el botón de ingresa para afiliarte así que simplemente pinchamos en este botón y luego tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta en hotmart así que yo voy a poner el correo electrónico y luego la contraseña con la cual yo me cree mi cuenta en hotmart le damos a hablar al botón de ingresar y automáticamente ya estamos dentro lo siguiente que vamos a hacer nuevamente es pinchar en el botón de solicitar afiliación vamos a darle un clic y automáticamente ya hemos solicitado la afiliación y en un plazo máximo de cuatro horas te debe llegar un correo electrónico al correo electrónico con el cual te registraste en la plataforma de hotmart diciéndote que ha sido aceptado como socio en este producto como puedes ver aquí ya acaba de llegar el mensaje que dice afiliación aceptada a daimon blacktroyer eso quiere decir que ya tú puedes promover este producto como socio y lo vas a encontrar en la siguiente sección nos dirigimos hacia esta parte le damos un clic para que se quede ahí y luego vamos a dirigirnos al botón o a la sección de afiliaciones ingresamos a esta sección a mis afiliaciones y aquí vamos a poder visualizar que ya somos socios de dos productos dentro de la academia daimon traders tenemos la suscripción mensual y tenemos la membresía completa daimon black twitter entonces para poder conseguir tu link de afiliado es bastante sencillo simplemente nos vamos a dirigir a este botón a esta sección vamos a pincharle y vamos a seleccionar el botón de hot links para poder obtener nuestro enlace de afiliado y este es el enlace de afiliado que tú vas a utilizar para que puedas compartirlo con tus amigos o personas que quieran aprender a operar en los mercados financieros y que quieran formarse como traders y simplemente por tu recomendarles el producto daimon black trader y que ellos comiencen a formarse como traders tú vas a ganar desde 70 dólares por cada persona que tú inscribas imagínate que tú inscribes a 10 personas ya serían más de 700 dólares que tú vas a poder ganar simplemente como socio de la academia daimon traders así que vamos a hacer la prueba entonces vamos a darle al botón de copiar este es el botón de copiar le damos un clic vamos a ingresar a una nueva pestaña y vamos a pegar este enlace imagínate que un amigo un familiar o alguna persona que está interesada en formar parte de la academia ingresa mediante tu recomendación automáticamente le va a aparecer esta página con tu código de referido que es este de aquí y si esa persona se inscribe mediante tu recomendación al producto que hemos seleccionado que es daimon black trader tú vas a ganar automáticamente la comisión de 70 dólares por absolutamente todos los referidos que vengan mediante tu recomendación así que en ese caso esa persona simplemente tendría que darle al botón de registro y compra automáticamente le llevaría a esta página completaría todos sus datos realizaría el pago y automáticamente tú ya podrías visualizar tus ganancias dentro de la página de saldo ok aquí vas a poder visualizar todas las ganancias que tú vas a recibir recomendando todos los productos de la academia daimon traders y eso sería todo por este vídeo nos vemos en el próximo vídeo para poder mostrarles cómo poder afiliarse al último producto de la academia daimon traders y cuánto dinero pueden llegar a generar simplemente por recomendarlo nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho un saludo a todos y hasta la próxima un saludo a todos y hasta la próxima